Regresé, me quería regresar yo de vuelta para allá y no, ya no me dejaron, la señora me pidió el divorcio. Gracias por ver el video. 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 ¿Y usted tuvo muchos hermanos? Fuimos cuatro, tres hombres y una mujer. ¿Es una mujer nada más? Sí. Curioso, ¿verdad? Porque en aquellos años la gente tenía 12, hasta 20 hijos. Sí. Muy chistoso. ¿Sus papás sí vivieron? ¿Los conoció usted a los dos? Pues no lo cancí a conocer. Yo tenía como dos años cuando murió él. Ah, por eso tuvieron tan poquitos hermanos. Sí. ¿De qué murió su papá? No te sé decir. ¿No sabe? Como que le pegó fiebre o algo así. Ah. ¿Y usted sí estudió, don Cuco? Yo nomás tuve ese tercer año. Tercer año. O sea que sí sabe leer y escribir. Sí. Y, don Cuco, ¿usted a qué recuerda que jugaba cuando estaba niño? Pues casi como con el trompo o con las canicas, con los mosaicos que yo no. ¿Eran las canicas igual que las que están ahorita? Sí, igual. ¿Ahora no ha cambiado nada? No. ¿Y los trompos eran de madera? De madera, sí. Ahorita ya los hacen de plástico. Sí, de muchas cosas. ¿Y a qué se dedicaban sus papás? Mi mamá trabajaba aquí, en una casa, yo creo. Yo pienso que trabajaba aquí con... No recuerdo por qué trabajaba. ¿Les ayudaba en el aseo, me imagino, o algo así? Sí, también, sí. En una familia. Porque quedó joven yuda, ¿verdad? Sí. Entonces, para llevarlos, sacarlos adelante a todos. Sí, estuvo muy difícil. Sí, me imagino tenerlos que dejar a ustedes en el rancho y venirse a trabajar. Ya después nos vinimos aquí al pueblo, nos trajo mi mamá. Y ya me metí yo a la huarachería. Yo tenía 11 años cuando me metí a la huarachería a trabajar. ¿Usted hacía huaraches? Sí. ¿Con el papá de Miguel? ¿O con quién sería? Con Chuyito, el huarachero. ¿Y al lado no se ve? Al lado, más bien la huarachería esa que está bien ahí. Sí, y al último hacían zapatos también. Sí. Pero como que era que la obscuraron. No sé qué pasó. A lo mejor. Por eso nunca me tocó conocerlo. Sí. Ahí tenía mucha gente trabajando. Sí. Y yo cuando me salí de ahí, fue cuando me fui para el norte. Don Cuco, ¿y usted recuerda la primera vez que vio una televisión? Hace muchísimos años que tenía una televisión allá en la cantería. No sé cómo se llamaba, Eustacio, ¿qué era? Ahí me acuerdo yo que fuimos a ver una pelea de box. Hace muchísimos años. 50 y tantos años yo creo, así. Mucho tiempo. Porque antes la gente, pocas familias tenían televisión. No, era como de timito a mi casa a ver la tele porque muy poca gente. Ahí nos cobraban más que 20 centavos por ir a verla. Ah, ¿les cobraban dinero? Eso no lo sabían. Sí, más que 20 centavos nos cobraban. 20 centavos. Pues ahorita que serían unos 20 pesos. Sí, más o menos. No, y ahora, por ejemplo, en ese tiempo se veía muy mal, puro como un grano. Granulado se veía bien. No se veía bien. Y eran unas televisiones. Ya como ahora, pues ahora qué. Ahora ya está todo muy moderno. Y a color también. Y a colores también. Y aparte se veía como una rayita, ¿no? Sí, también. Iba para arriba, compra arriba y así. Ajá. Y luego eran unas televisiones muy grandes, ¿no? Muy grandes. De hecho, la televisión, no sé si sepa usted, surgió como si fuera un mueble más. Entonces eran muy caras porque eran muy grandes. Sí. Y aparte eran como de madera. Ya ves que las arreglaban muy bonitas las televisiones. Sí, eran muy bonitas los muebles. Sí. Hacían un trabajo muy bueno. Y eran muebles, literalmente. ¿Cómo era noviar en aquellos entonces? No, pues era muy tranquilo y todo. La gente daba vueltas en la plaza principal. Pero sí que había como... ¿Había otra serenata, se puede decir? Sí, que se puede. ¿En el paseo interior le llaman? Sí, como ese. Ahí había, pero... Ahí era para la pura gente curra. Sí, ¿verdad? Es lo que me comentaban. Gente elegante. Y acá era ya lo más corrientón. Como dice en la plebe. En la plebe. Sí, de hecho, sí. Ahí en esa parte donde está el kiosco. Sí. Decían que pura gente con sombrero. Puro catrino. Pura damisela. Así era. Y decían, me comentaban que los policías no te dejaban entrar. ¿Sí es cierto eso? De que si usted no iba bien, como dicen, bien prendidito, no lo dejaban entrar. No, yo nunca llegué a eso. ¿Nunca le tocó ver eso? O sea, era nada más como... Como había una barrera simplemente psicológica. No era de que te... No, no, no. Te lo impidieran. No, no. No había impedimento. Yo pienso que no. Nunca vi yo eso. ¿Y usted cómo conoció a su esposa? Ahí en la plaza. Ahí en la plaza. Dándole la vuelta. Dándole la vuelta. La bebé que dijo, esto es para mí. A ver, vamos a ver. ¿Y cómo la conquistó, don Jujo? ¿Cómo se conquistaba una mujer en aquel momento? Nunca fuimos novios. ¿Nunca fueron novios? No. ¿Y entonces cómo se casaron? ¿Y entonces no nos casamos? Eran amigos. Amigos nada más. O sea, nunca le dijo, ¿quieres ser mi novia? No, no. Y ya después me imagino que dijo, no, pues esta mujer vale mucho la pena. ¿Y cómo era la pedida de mano de una mujer? Porque ahorita, pues ya a veces ni siquiera los papás lo saben. Pues tenía que ir los papás del muchacho o un padre. Con nosotros fue un padre. Un padre. Fue a la casa de... A la casa de sus suegros. A decirles, ¿saben qué, qué, qué? Sí, nos queremos casar. Se quieren casar. Sin dinero, pero ahí nos queremos casar, ¿sabes? Así era antes. No había mucho trabajo, ¿verdad? Y iniciaban de ceros. Muy, o sea, muy pobre estaba uno. Ahorita la gente se va a casar y ya desde meses antes o ya cuando se están casando compran mobiliario o rentan la casa. Y antes no se ve ni qué. Así es. Don Cuco, y algo que se me hace muy interesante, antes se casaban súper temprano, ¿verdad? Ah, sí. ¿Usted se casó por la madrugada también? Sí, como a las seis de la mañana, yo creo. Seis de la mañana. Súper temprano. Sí. Y las mujeres no iban arregladas, ¿verdad? Antes no se maquillaban. No, casi no. Si acaso labios pintados. Bueno, nomás las curras. Nomás las curras. Sí. Y por ejemplo, el vestido de novia, ¿dónde lo compraban? Nosotros no nos casamos de blanco ni nada. ¿No? No. No había dinero. ¿Se casó con un vestido? Sí, normal. Sencillo, normal. Fíjese nada más, ahorita desde la más cara los vestidos. Sí, ¿verdad? ¿Y fiesta, me imagino que tampoco hubo? No, tampoco hubo fiesta, nada. ¿La misa y ya? La misa y ya. ¿Y por ejemplo, cuando ustedes se casaban un poco? Ahorita sí usan lo de la luna de miel, ¿no? O sea, es la boda. Sí. Bueno, la misa, la boda y ya después al día siguiente salen de viaje, pero ustedes me imagino que tampoco tuvo viaje. Sí, fuimos a Cuyutlán. ¿Fueron a Cuyutlán? Cuyutlán se encuentra en Colima, ¿no? En Colima. Sí, yo conozco allí, Colima. Es una playa. Sí. ¿Y cómo era casarse en aquellos entonces? Empezaban, era la misa y después de ahí, ¿qué pasaba? ¿Cada quien se iba a su casa o cómo era? Nos vinimos aquí a su casa a desayunar nomás. ¿Y fue todo? Sí. ¿Y ya esa misma tarde o día se iban a vivir juntos? Nos fuimos a Cuyutlán. ¿Se fueron a Cuyutlán ese mismo día? Sí. ¿Y ya regresaron y ya a su casa? A su casa. Ya teníamos una casi terrentada allá arriba. Me imagino que eran ya casi las orillas del pueblo, ¿no? Sí. Estaban aquí antes. A las personas, por ejemplo, se casaban y duraban hasta una semana en casa de sus papás. No sé si sabías. No, si eso decían que las dejaban ahí. Como resguardadas. Sí, yo no sé por qué sería. ¿Sabe por qué sería eso? Antes, las personas, cuando daban a luz, es muy diferente a lo que era ahora, ¿verdad? Antes había las famosas parteras. ¿No era ir al hospital? No, o sea, más bien en sus casas o... También íbamos siempre, íbamos dos veces al hospital también nosotros. ¿Al sanatorio? Sí. ¿Estaba aquí? Cuando estaba el doctor Trino. ¿Trino Naya? Sí. ¿Y ahí los atendía? Sí, ahí atendía. Pero no había revisiones, ¿verdad? Como ahorita que les hacen el ultrasonido y ver el sexo del niño, nada, ¿verdad? No sabían, hasta que nació el niño sabían que era niño o niña. Sí. Sí. Y la mayoría, pues, se aliviaban en sus casas. Sí, ¿verdad? Sí. No había... Ahí venía una partera o el doctor. Por eso muchas mujeres murieron, ¿verdad? Sí, por eso. Porque no había los servicios que te dan en un hospital. No había nada. No había nada. Oye, don Cuco, y es verdad que por su casa, aparte de pasar un túnel cristero, porque sabemos que hay varios túneles que van pasando por debajo de, subterráneamente, pues, del pueblo, ¿es verdad que aquí salía un túnel? ¿Que se lo encontraron? Mmm, aquí está, aquí pasa uno por la pared y atraviesa la calle. Mmm, además están muy macizos, o sea, yo no sé cómo los harían. Sí, ¿verdad? Sí. Sí. En aquellos entonces no había maquinaria. Y están, están hondos. ¿Quieres tener como unos...? Sí, cabe uno. Yo pienso que son como de altura, como unos dos metros y medio o más, yo creo. ¿Dos metros? No. Para que copiara el catorce. ¿Y lo crees ahora? Sí, está muy bien. Pero están muy bien hechos. Sí. ¿Sabe con quién los crear y con quién los escarbar? No, yo no sé, dicen que para que fuera el agua, pero sabe. ¿Será? Sabe. Para el agua. Porque aquí salía mucha agua, aquí en esa huerta. Los veneros, ¿verdad, doña Paulita? Salía mucha agua caliente. ¿Sí? ¿Era termal? Sí. Wow. Y dicen que para eso era, pero quién sabe. ¿Y usted cómo se dio cuenta de que había esa salida al túnel? Esa, bueno... ¿Cómo lo descubrieron? Más bien venía la entrada de ahí de con este, de con Félix Villalbando. ¿Enfrente de la unidad? Sí. Ellos fueron los que se metían aquí. ¿Sí? Sí. Los muchachos y él, yo creo. Se lo encontraron. Sí. ¿Pero usted cómo se dio cuenta? O sea, ¿ellos le dijeron? Sí. ¿Le dijo, no oiga, doy, cuco, el túnel llega hasta su casa? Sí. O sea, ellos pasaban para allá, ellos andaban ahí. ¿Sí? Sí. Pero aquí me imagino que estaba cerrado, ¿no? El túnel. Cuando usted construyó, ¿no se dio cuenta al levantar cimientos? Sí, no, sí. Ahí pasa por las dos paredes de mi compadre, Toño y mía. Sí. O sea que... Sí, ahí quedó en medio. ¿Se dio cuenta usted cuando consiguió la casa, entonces? Sí. ¿Y nunca se metió usted? Allá con Félix, sí. Allá, acá. ¿No llegó hasta acá? No. 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 Don Cuco, volviendo al tema de su vida personal. ¿Usted qué nota que ha cambiado para bien San Miguel? Que usted diga, es mejor la vida que antes. Bueno, es que como antes no había nada de trabajo. Antes estaba muy... O sea, no sacaba dinero de nada. Ahora también ya empezaron a poner fábricas y eso ya... Ya surgió la gente más... Hay más movimiento. Antes me comentaban que el centro estaba también lleno de cantinas, ¿no? Sí, había como unas tres, unas cinco cantinas alrededor. Alrededor de la plaza. Y del mercado. Sí, ¿verdad? Sí. En los portales del mercado me comentaban dónde está... En los portales del mercado, por ejemplo, donde están los negocios. Por donde está ahí... ¿Cómo se llama? El pasaje González-Gallo. Sí. Por ahí, ¿verdad? Me contaban que era la mayoría de las cantinas. Sí, o sea, alrededor del mercado, más bien. El mercado. O sea, aquí había en los cuatro portales. Estaban... Ahí eran las cantinas. ¿Y eran de esas como que le llaman de esa puerta de Aletra o de Alacruña? Sí. Porque se abría así como del Medio Oriente que llegaban y se les regresaba a la puerta. Sí. Era bonito. ¿Usted llegó a ir a esas cantinas? Sí, pero muy poco. Muy poco. Como usted dice, ¿no había dinero? No, pues no había dinero para cerveza. ¿Y qué les vendían en las cantinas, don Cuco? Vino. ¿Vino? Vinos de muchos vinos. Tequila. Sí. ¿Mezcal? ¿En aquellos entonces había mezcal? También. ¿Acá en Jalisco? Sí, yo pienso que sí había también. ¿Y cerveza? Cerveza, mucha. Mucha cerveza. ¿Y alcohol? ¿Alcohol literal de 96? Mucha gente tomaba alcohol. Fuertísimo. Por barato. Por barato, pero el daño que le hacía al hígado. ¿Y no les vendían comida ahí en las...? No. ¿No? No, ahí no. Puro tequila. Puro vino. No les daban como ahorita su cacahuatito, su botánita, nada. Puro tomato. Puro tomato. Un limoncito y por dentro. Limón y sal. Limón y sal, sí. Y era todo. Y las mujeres no entraban, ¿verdad? No. No podía ingresar una mujer a una cantina, era mal visto. Y ahora sí. ¿Algún consejo que le quiera dar a los jóvenes? Pues nada más que se porten bien, que no anden a las horas de la noche, ¿verdad? Sí. Está muy peligroso ahorita. Está peligroso. Que se cuiden mucho. ¿Y algún consejo para tener una vida larga como usted la tiene? Usted ya tiene bastantes años y se conserva, la verdad, muy saludable. Pues nada más no tomar mucho, yo creo. ¿No tomaba usted mucho? No. ¿Y cómo se cuida usted? No, de no despedarse uno. Sí. Eso es muy malo. Más bien, sí. ¿Y en alimentación? ¿Usted también cuida su alimentación? Como muy poco. Sí, ¿no es muy bueno para usted? No. Luego cuando me hicieron unas operaciones, fue muy ameno. Ah, sí. Me han operado cinco veces. ¿De qué lo operaron un poco? De tres hernias y la visícula y el apéndice. ¿Cinco operaciones? Sí. Sí, las hernias pues están en el intestino. Sí, en la ingle y arriba del ombligo y la visícula y la pence. ¿Y eso es por cargar cosas pesadas, verdad, las hernias? Saben que esa agua, desde por sí uno es muy débil. ¿Esfuerzos que hacen? Más bien débil uno. Pero de todas formas está saludable, o sea, nunca le han hecho un cateterismo. No. ¿Problemas de corazón y eso no tiene diabetes tampoco? No, sí tengo diabetes. ¿Sí tiene diabetes? Sí, yo tengo como 12 años con diabetes. Ah, sí. Pues se ve muy saludable, don Cuco. Sí, pues ahí me veo más o menos. Me da gusto verlo bien. Qué bueno, gracias. Mucho que no lo veía. Siempre vengo aquí a las tortas y no me había tocado verlo. Pues, don Cuco, ha sido un placer platicar con usted. No sé si quiera mandar algún saludo. ¿Qué más puede decir de nada? Que estén muy bien, que sigan cuidando de la pandemia, porque sea muy peligroso. Ahí estamos. Sí, aquí. Todavía. Continuamos. Dando lata. Pues bueno, amigos, espero que les haya gustado esta entrevista aquí con don Cuco. Yo soy Ivete Hernández y si te gustó este video, no olvides darle like, compartirlo, etiquetar a las personas que se encuentran fuera de aquí de San Miguel para que este video llegue a más y más y también lo puedes compartir en los grupos de WhatsApp para que vayamos creciendo en esta página que se llama Soy de San Miguel el Alto. Pues bueno, don Cuco, un placer estar con usted nuevamente y pues esperamos tenerlo muchísimos más años así de saludable y con esa buena actitud que es lo que yo he notado, que la gente que tiene buena actitud es la gente que dura más tiempo. Bueno. El positivo. Gracias.